y qué onda gente chicos y chicas como están sean todos bienvenidos a su canal tristito 053 en esta ocasión chicos estamos una vez más con otro videito de crítica los caballeros blancos y déjenme decirles que lo he estado jugando esta semana y como pueden ver nuestro personaje principal ya ha llegado al nivel 70 y hemos podido despertarlo que sería una habilidad o un nivel superior el despertar como pueden ver ahora ya tira esos rayos y todo eso así de que me parece realmente genial está muy poderoso la verdad está muy muy poderoso si alguno de ustedes lo descarga el juego y lo juega pues pueden unirse en mi clan para poder hacer guerra de clanes y todo eso y pues como pueden ver este es el equipamiento que tenemos el equipo que tenemos ahorita y de estas son las habilidades más extras pues bueno el clan sería risito 053 se pueden unir sería perfecto para jugar chatear y pues estar ahí un poco pasándolo un poco más mejor así es de que como les decía hemos llegado a nivel 70 hemos logrado despertar al personaje y podemos a seguir avanzando más pero en esta etapa realmente son muy difíciles ya los niveles ya los monstruos son más poderosos y es un poco más complicado así de que vamos a jugar una esto está en modo fácil ahorita es la primera ronda tiene que jugar en modo fácil claro así de que pues vamos a jugar una partidita para que vean más o menos que la diferencia en los ataques en los ataques y obviamente los monstruos a este nivel son realmente duros de matarlos y miren los ataques especiales de esto wow se ve increíble es genial muy muy genial vean este y es que en realidad es una barbaridad de monstruos y no solamente que cuesta matarlos sino que sino que te quitan mucha vida o sea con un golpe que te dan te quitan un montón de vida así de que como pueden ver a la vida ya me bajaron un buen poco está muy genial está muy genial muy interesante me gusta mucho miren este ataque es espléndido me encanta me encanta me encanta me encanta miren eso miren eso es un tigre o qué onda una de ésta un tigre o qué y ahí os hay todo tipo de monstruos aquí por acá hay uno vamos a llevarlo en conjunto aunque hemos llegado al jefe y vamos a ver si la matamos o nos mata porque de verdad de verdad este nivel es un poco duro de matarles como ven como ven casi me acaba la vida ya me mató ya vamos hemos ganado por poquito hemos ganado gente por poquito hemos ganado chicos hemos ganado por poquito es que esto realmente es una locura eh hemos subido de nivel es una locura de verdad es muy 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 complicado ya los niveles son tremendamente poderosos los monstruos te hacen una de daño que no tienen idea está muy muy difícil pero es genial eh es genial aquí completamos misiones que tenemos acá en el buzón del personaje algunas llaves algunas llaves regalos de amigos tengo corazones y todo eso pero eh tengo muchos acá vamos a enviárselos a todos estos son los amigos ajá ok ah diferentes tipos de juego sería estaríamos la torre de las tribulaciones chicos esto es increíble de verdad he podido pasar todos estos niveles pero no he logrado superar el nivel 10 es que estas son las recompensas este de acá estas en 50 diamantes 45 de estas cositas y una llave ok vamos a jugar una en esta pero sinceramente le digo que eso es increíble o sea no puedo pasar de este nivel está muy 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 complicado es decir me matan de un solo golpe miren la vida como va mi vida miren la vida como va mi vida y lo malo es que acá no puedo recuperarme la vida ese es el jefe ese de sombrerito es el jefe pero ya estoy muerto ya estoy muerto ya estoy muerto miren como me ataca miren los ataques que me hacen es increíble ya me mataron lo ven en pleno ataque me mataron en pleno ataque me mataron es increíble y eso que estoy en nivel 70 más 34 o sea está muy muy poderoso muy poderoso y bueno pero aparte creo que está otro vamos a jugar arenas voy a mostrar sería arena pues ya es jugar contra otros jugadores vamos a desafiar a un novato vamos a comenzar y a ver si ganamos o nos ganan recordemos que fue otro jugador pero depende mucho del nivel igual como pueden ver empecé ganándole pero este tipo está muy reñido está muy reñido está muy bien equipado está muy bien equipado ese tipo bueno al final creo que hemos ganado guau mira que es para la mascota que se tiene también está poderosa no 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 definitivamente este me va a ganar de lo presente mira en el 67 y despertado ya mira como mi vida de riada también mi vida va se está siendo absorbida mi vida también mira hemos ganado así que hemos ganado victoria mira se ve monstruoso se ve monstruoso me encanta me encanta voy a desafiar a uno de estos voy a comprar más de estas cosas que puedes desafiar a un experto y ya verán cómo va a matar de rapidito es increíble este juego está genial está a nivel 70 miren miren cómo me mata miren cómo han matado de rápido y ni siquiera llevaba mascota el experto es algo tremendo invasión este no sé cómo es mascota voy a añadir esto porque el que tenemos 556 y éste tiene debido a 1238 más 5.294 de año adicionales 11.000 por ciento vamos a comenzar elige tres personas de padre tres personajes que eso lo seleccionada ok es que sólo tengo ese o no elige tres personajes de nivel 70 para luchar en invasión ok no puedo jugar ahí definitivamente cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo ok gente bueno como las han podido ver les he mostrado un poco a cómo está este personaje ya eh despertado que sin duda les digo está genial eh está muy muy genial vamos a vamos a vamos a elegir otro o sea cambia de personaje vamos a intentar despertar otro personaje que para eso hay que llegar al nivel 70 y no está pues nada fácil solo tenemos este y tenemos este y para llegar a nivel 70 con este no está fácil tenemos mucho trabajo por hacer para llegar al nivel 70 obviamente y la mejor forma es ir completando etapas así de que vamos a completar etapas con este personaje que por cierto este también está muy mono me encanta me encanta ya despertado no sé cómo se irá ve miren que flechazos este me gusta mucho sobre todo porque como más rápido sí y ¡Suscríbete! 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 Ok Hacemos de nivel Ya llegamos a nivel 40 Arco Destructor De Rion En otro momento Lo siento Ok, estamos a nivel 40 Vamos a seguir Queremos alcanzar Otro personaje de nivel 70 Que no tengamos unos Tres personajes de nivel 70 Supongamos que vamos a poder ¿Para dónde es? ¿Para dónde es joder? Como tengamos tres personajes Vamos a poner más ventajas o algo Por el estilo Ese ataque me encanta Y ese solo se queda mirando ¿Para dónde es? Rápido Vamos a eliminar Eso es la calle Primero Ok Vamos Aquí Supongamos Casi Muerto Es igualito ¿No? Al anterior Es el mismo Personaje Vamos a ver Este quiero Oh my god Este quería yo Este mis diamantes Por gusto Ya subimos de nivel Vamos 41 Eso me encanta Porque llevamos por nivel 41 Y pues bueno Sobre todo chicos Gracias por el apoyo Que sé que siempre Que siempre están viendo Los videos Dejenme en sus comentarios Si les gusta el video Si les gusta el juego Si lo han descargado Si ya lo han probado Y pues ver Que les parece ¿No? Este me encanta Esta es esta Esta es esta que también ¿Por qué? Esta es esta ¿Veis? Es que No 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 ¡Gracias! Ok, vamos a ver el jefe Es una calaca Es una calaca Es una calaca Muerta Ok chicos, hasta aquí lo vamos a dejar Con este videíto Porque simple y sencillamente no quieres que se haga Más extenso, demasiado largos Pero como han podido ver Pues ya hemos Visto el despertar de un personaje Como es el despertar Que se ve ya despertado Así de que Como siempre recordarles que se suscriban Al canal Deficit053 Que lo compartan en sus redes sociales Y que le des a me gusta Muchísimas gracias por su apoyo Apoyo a su apello A su apello Y ya se me cambió el idioma Y bueno pues Gracias como quiera Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!